Ejemplos completos. Pues se trata de un material dedicado a los profesores con ejercicios y pedagogía para impartir en las clases de infantil y primaria con el objetivo de implantar la ideología de género en las aulas. Algunos de estos temas tratan los aspectos vinculados con las partes del cuerpo, el abuso sexual o las diversas orientaciones sexuales y la diversidad familiar. Por ejemplo, uno de los juegos que proponen para realizar con los alumnos de entre los 3 y los 12 años es este recorta, pinta y colorea. Como vemos, hay una niña con varias partes del cuerpo, tanto masculinas como femeninas, que se pueden intercambiar entre ellas y jugar, por tanto, a crear una niña con pene o un niño con vagina o incluso una niña hermafrodita. O este otro ejemplo donde vemos también que ya desde las aulas se enseñan a los niños a través de un libro que se pueden tener dos mamás. Ahí se juega con su mamá y su mamá. Podemos leer en alguna de estas páginas. En caso de que alguno de los alumnos responda que no se puede tener dos mamás, se irán analizando los casos para que el niño comprenda que sí se puede. Porque lo importante en una familia, dicen, es el buen ambiente y que se hagan cosas juntos. Pero no solo esto, también trabajan con un cuento infantil con el que los niños pueden aprender sobre la ideología de género. El libro consta de varias imágenes que se pueden intercambiar de manera que el niño pueda pintar y crear su propia familia, heteroparental, homoparental o monoparental. ¿Y recuerdan los carteles que una asociación de familias de menores transexuales colocó en algunas paradas de metro y autobús del País Vasco? Pues bien, algunas de esas ilustraciones también aparecen en varios libros para enseñar a los pequeños qué es la ideología de género. Hay niñas con pene y niños con vulva. Rezan algunas de estas imágenes. O este otro ejemplo donde proponen un juego en el que los niños tienen que señalar cuántas niñas con pene y niños con vagina aparecen en la foto.